buenos días dios le bendiga a todos y a todas los quitores del canal manos extendidas socoa andamos haciendo un mandadito por aquí por el centro pues nos ubicamos aquí donde el pastor más que llama doctor su nombre Omar Fuentes él se dedica a vender jugos naturales tenía conduciendo la bicicleta el hermano Raúl Villanueva Villanueva y a días he estado inquieto inquieto yo en hacerle un vídeo a usted porque pienso que usted necesita apoyo y me gustaría hermano que usted de sus propias palabras nos pueda decir la dificultad que tiene si el problema mío es que hace dos años me empezó el problema de la visión se me ha ido recortando y ahora directamente no miro miro con una pequeña claridad ya en la moto en la sombra no la miro entonces mi problema es la vista que necesita operación y ha buscado alguna consulta en algún hospital ¿cuánto le cuesta en una clínica? si la clínica me cuesta porque ahí me hicieron me hicieron todo el examen en la clínica de Campbell ahí me hicieron el examen y me necesitaba operación me mandaron a hacer unos exámenes de un cardiograma y un hemograma para ver en qué situación estaba para resistir la operación pero el asunto está que no tengo el dinero para la operación ahí es caro, ahí no es mucho dinero me cobran 60.000 lempiras por cada ojo más los exámenes que cuestan como 80.000 pesos pero mi propósito es irme para Progreso hay unos amigos míos que se han salido para allá y vienen con buena salud gracias a Dios incluso una sobrina mía hace poquito viene de edad que se operó un ojo y ahorita va a operar el otro en Progreso y sale más cómodo y el hospital de Balfate no hay usted? ya fui al hospital de Balfate pero hay un retraso bastante grande fui y me apunté y me dijeron que me iban a llamar para hacerme la evaluación entonces la evaluación me llamaron al año y medio me llamaron cuando yo fui hice la evaluación y ahí quedaron de que me iban a llamar para cuando vinieran los especialistas pero ya hace dos años y no me han llamado y ya hay que esperar que lo llamen a uno y entonces no me han llamado entonces yo estoy buscando otros medios y hace cuánto tiempo usted está apareciendo en la vista? a mí me empezó ya voy sobre tres años me empezó primero una fiebre de la fiebre se me inflamó a un lado de ahí me bajó una nube al ojo derecho bueno, quedé mirando un poco con el ojo izquierdo pero ya luego se me pasó al ojo izquierdo y entonces ya tengo más catarata en el ojo derecho que en el izquierdo pero sí, ahora ya tengo bastante cubierta que ya no puedo leer, ya no puedo mirar algún objeto así en la sombra de un árbol no lo miro y cómo haces para conducir la bicicleta por ese problema? mi problema es que yo camino por la orilla, por mi derecha siempre buscando el vislumbre del sol porque la claridad del sol me ayuda a avanzar mi camino muéstrenos ahí a lo que se dedica esta es la bicicleta aquí usted vende condimentos dice el trabajo mío son los condimentos hermano ajá hay variedad de cosas hay variedad de cosas entonces, le voy a mostrar un poco de esta manera tenemos la canela tenemos la especia el azafrán el curry hay ablandador todo lo que es condimento para alimentación existe hasta aquí hay algodón hay romero anís linaza pimienta gorda hay hisopas hay tachuelas hay variedad de cosas entonces le voy a mostrar un poco de lo que es trabajamos pero yo yo esto lo hago calculado mire porque no lo miro yo lo elaboro casi no lo miro para hacerlo sino que con el cálculo en la mano yo lo elaboro ajá sí este es mi producto cuando ejecutaba pastor entonces hay cosas que lo he comprobado hasta con la luz apagada ajá poner la la el producto verdad y poner el producto y llevarlo sobre mi dedo para agraparlo y usted mira la formación de trabajo que le daba eso con problemas de visión si si que rico huele mire que tenemos este es en algodón en algodón este es el algodón ya va a ver lo que huele que usted esta sintiendo si se siente que huele y le dice guau que es eso parece que estoy hambre verdad este es el hisopo para los niños mira este es el hisopo para los niños este es el hisopo para los niños si verdad y trabajamos con la especia en varias formas la especia la hacemos en en ristra mire y la hacemos tambien en otra forma tambien la hago en bolsa para dar a 5 lempiras y a 10 lempiras porque la gente nos pide de distintas formas bueno y cuanto tiempo tiene usted de hacer este tipo de negocio mire mi trabajo era la construcción la mañanería ajá pero en vista de que ya no hay trabajo para mi por la edad si entonces me dedico a hacer esto y gracias a dios he tenido buena aceptación en los negocios usted vende en las pulperias o caseado a las pulperias claro los pulperos pues gracias a dios me apoyan por mi situación si entonces todo eso me favorece si bueno tengo variedades de cosas aquí hay 23 líneas de productos si 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 pues si ahí están las cosas amigos y amigas nuestro hermano como es que se llama ahí Raúl Villanueva Hércules Raúl Villanueva pues él es tiene esa dificultad física y está solicitando un apoyo verdad a los auditores del canal manos extendidas Tocoa y aquí estamos de en el centro de la ciudad aquí cerca del colegio Ramón Viejo Ramón Roja Viejo sí aquí estábamos mire estábamos echando un juguito natural de naranja haciendo el pastor amigo aquí mire y no sé hermano cuáles son sus últimas palabras para cortar no eh yo si hay una institución voluntaria tiene algún número telefónico sé que lo puedan llamar a usted directamente mi número es 94 73 eh 72 perdón 94 73 58 72 mire el número de área es 504 504 más el número 94 eh 73 58 72 a ver repite el número el número de área es 504 ajá 94 73 58 92 ok ahí estamos seguros eh un hermano o amigo que esté interesado en apoyarlo a usted eh lo puede hacer en privado llamándolo a usted claro ahí usted le plantea la situación en privado yo vivo en la color de independencia ajá aquí en Tocoa sí sí ahí estoy conocido por mucha gente de aquí de ahí en la colonia eso porque yo soy un hombre solo ajá pero así en mi tiempo yo colaboré con la colonia ajá eh como influencia de patronato como influencia de junta de agua metí varios proyectos cuando yo pude usted vive solo solo en Tocoa usted no es de Tocoa no es nativo de Tocoa no soy creado en Tocoa ajá pero su defendencia está en Porto en Porto ¿cuántos años más o menos tiene de vivir aquí? toda una vida de vivir aquí desde el 63 y para entrar a Colón en 1963 en enero 3 de octubre yo tenía 5 años no hombre esta ciudad en ese tiempo era no era un pueblito pequeño un pueblito pequeño lleno de cosas de agua yo conocí Tocoa cuando cuando eran lagunas acá había lagunas de patos ahí en el parque unas lodaceras había un mangón donde ahí cerca estaban las grandes lagunas cuando yo conocí Tocoa solamente había una clínica de una cringuita que vivían ahí por donde está la la iglesia menonita pero en sí toda la ciudad que está actualmente era bien bajo y había lagunas o como era todo era como un pueblito desordenado porque no tenía ni carreteras no tenía nada no tenía comunicación sí entonces se puede decir que estaba abandonado porque había había campo de aviación aquí había dos empresas de Sasa y Lanza pero pero claro que solamente era para los comerciantes ya para el pueblo no existía ninguna ninguna ayuda de comunicación pero palma no había acá no en el centro aquí toda la ganadería ganadería ya usted mira de la pavimentada para arriba era potreros de aquí del mercado para allá era potreros para Buenos Aires ajá el pueblito era pequeñito solamente aquí el centro solo aquí el centro ya barrio abajo y barrio el centro ajá bueno ya tuvimos una pequeña charla con usted hermano y esperamos en el señor que lo puedan llamar a a usted en privado y a ver repite el número 504 noventa y cuatro 504 noventa y cuatro setenta y tres cincuenta y ocho setenta y dos excelente usted ustedes pueden llamarlo a él en privado si usted gusta apoyarlo pues él es un hombre solo ya tiene del sesenta y cuatro viven en Tocoa 73 73 y usted era un arbañil y como ya por la edad ya no le daban trabajo pero usted se dedicó a vender el condimento en la en las buquerías poco este material pero para el azúcar se consigue va claro para la libra de arroz se consigue excelente bueno Dios le bendiga y no lo atraso hermano Dios le bendiga saludes a todos bendiciones